bienvenidos hoy continuamos con nuestra serie de historia del maquillaje veamos de 1950 a 1959 en estos años vemos como la exclusividad de esos maquillajes y de esos peinados pasa de ser solo de las grandes estrellas a todos los escenarios así vemos como las amas de casa ya también cuentan con todos estos recursos para verse cada vez mejor por lo cual dedicaban muchísimas horas a arreglarse y estar bien presentadas aquí vemos que cogen mucha fuerza los diseñadores tanto en moda como en las reglas del maquillaje uno de los diseñadores destacados de esa época fue cristian dior quien daba pautas de moda y maquillaje y con toda esta especialización vemos como detrás de todo esto había psicólogos sociólogos empezó a especializarse también el tema de marketing en cuanto a todo lo del maquillaje y moda y todo esto con cada vez más creativas y novedosas campañas y productos una de estas campañas destacadas fue psycho revlon que después fue satirizada por el new yorker también tenemos lo planteado por steve lauder que lanzó cremas que costaban 100 dólares y fueron un total éxito en su momento porque se premiaba con muestras gratis aquí empezamos a ver ya los cambios constantes en los tonos del maquillaje que iban con las estaciones por ende se cambiaba dos veces al año aquí empezamos a ver tonos más especializados como las sombras de ojos verde claro los delineadores verde musgo máscaras en tonos cobre sombras azules plateadas con delineadores azul nocturno máscaras violeta incluso se podían encontrar combinaciones como párpados turquesa y labios naranja al igual que ahora lo importante era estar con estos colores de última tendencia y empezaron a preocuparse ya no sólo por su maquillaje por sus labios y sus ojos sino por todo el conjunto porque el maquillaje combinará también con los accesorios aquí también otro hito importante es que el maquillaje ya no sólo se destina para las mujeres adultas sino que se empezó a poner también el foco en las adolescentes por lo que aparece una versión juvenil de los maquillajes y los tonos hay un cambio en la forma de las cejas que comenzaron a ser un poco más claras y a usarse un poco más anchas ya no tan delgadas y no se delineaba tanto los contornos de los labios sino que se usaban más suaves pero sí que podemos ver que las jóvenes no querían una apariencia no querían verse tan sexy sino más bien querían verse de una forma más seria por lo cual no usaban tanto color en ella se usaba mucho el negro en su look podían tener los cabellos largos o cortos pero casi siempre usaban desgreñados y se podían ver con flequillos deshilachados como decíamos antes como se trataba de seguir mucho la tendencia vemos que en el caso de la mujer adulta había muchos cambios de looks en cuanto a su forma y al color también en el maquillaje y la ropa el rubio era un color muy en tendencia digamos que lo que todas querían tener en ese momento y cuando por alguna razón no se podía también estaban muy de modas los postizos también podemos decir que estos looks los usaban mucho con laca cuando eran recogidos siempre dejaban ver mucho las orejas y en ellas lucían adornos que podían ser botones gruesos y redondos en materiales muy diversos o también podían usar aros de oro también vemos pendientes con clip collares y pulseras en el caso de muchas damas también preferían los collares de perla que podían ser de una sola vuelta para usar con un jersey o chaqueta de punto o de varias vueltas unidos con un cierre en esta época se resaltó dior con collares de strass también los avalorios de colores gris ahumado y varias tonalidades de marrón otro elemento importante de la época fueron los pañuelos que podían ser un pañuelo de seda cuadrado que se doblaba para formar un triángulo y se ponía encima del peinado para proteger se cruzaban los extremos por debajo de la barbilla y se echaba hacia atrás anudándolo sobre la nuca al principio de esta década se usaban mucho los guantes blancos cortos pero ya luego fueron desapareciendo otro hito importante que marcó pauta en el momento fueron las fotos de grace kelly con un bolso de hermes que llevaba un cierre con chincha de piel y un candado de combinación esto alcanzó gran estatus también se resalta el uso de los cinturones para resaltar la cintura también podemos ver que usaban zapatos que terminaban en punta delante con un tacón arqueado eran muy finos también podemos decir que se usaban zapatos que terminaban en punta delante y llevaban un pequeño tacón arqueado eran muy finos zapatos muy finos también eran populares las bailarinas que son unos zapatos bajos y redondeados que eran muy populares en los adolescentes y se usaban mucho también para bailar rock and roll más adelante aparece la moda del tacón aguja y las adolescentes los jóvenes tienden más hacia este estilo y bueno contarles que en nuestro patrón en la serie que estamos manejando de colorimetría estrenamos este esta semana el capítulo de tipología invierno profundo una de las tipologías más complicadas de detectar por su combinación de fríos y cálidos aquí hablamos de los tipos de ojos piel y cabello que se pueden encontrar dentro de esta tipología y también sus colores y combinaciones acertadas tanto como descargables con guías visuales y su paleta de color así que los invitamos a conocer todas nuestras plataformas en la caja de descripción encontrarás el link a estos contenidos y recursos si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos style point punto club un punto de encuentro entre la moda y la belleza